Buenas tardes, señores y señores, iniciamos con el desarrollo de la clase correspondiente a inglés, igual en los temas correspondientes al sábado quince y al sábado veintidós de abril. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades correspondientes a las actividades, a los temas que ustedes se les va a compartir en relación al a la temática, que nos tocaba ver, que nos tocaba analizar en relación a los temas de inglés. Iniciamos con las actividades, vamos a ver en este caso los adjetivos distributivos, vamos a ver, que habíamos visto en en las clases anteriores, habíamos visto una serie en cuanto a la clasificación de los sustantivos, y otras actividades más, ahora vamos a ver los adjetivos distributivos. ¿Qué son los adjetivos? Ya sabemos que los adjetivos son las palabras que califican al sustantivo, por ejemplo, casa, mueva. Casa es un sustantivo, mueva es un adjetivo, en este caso calificativo. En este caso nosotros vamos, como hay diversidad de adjetivos, vamos a ver en este caso los adjetivos distributivos, vamos a ver. Usamos los adjetivos distributivos en inglés para referirnos a un nombre singular que normalmente incluye un grupo colectivo o más de una persona. Como su nombre lo indica, adjetivo distributivo, ¿qué es lo que hace? Distribuir, determinar, un grupo de personas, un grupo de objetos, y así una serie de cosas más. Dentro de ellos nosotros vamos a ver el primero. En cuanto a los adjetivos distribuidos, que es hitch, hitch se traduce a español como cada. Siempre hace referencia a un número determinado de personas o cosas. Si hacemos referencia a hitch think o hitch person, estamos hablando de cada cosa o de cada persona. Hitch thing, cada cosa, hitch person, cada persona. En un determinado grupo, estamos haciendo referencia a cada miembro del grupo y considerándolos individualmente al mismo tiempo. Eso quiere decir que estamos determinando una cosa que se encuentra dentro de un grupo. Por ejemplo, dentro de los por ejemplo, uno de los ejemplos, por ejemplo, his chill, hitch a toy. Cada niño tiene un juguete, dice. Hitch chill, hand, a toy. Cada niño tiene un juguete. Entonces ya sabemos que está en un grupo y que cada objeto obviamente está distribuido, obviamente, para cada uno de sus elementos. Por ejemplo, vamos a ver la siguiente oración. Hitch man has his life. Cada hombre tiene su vida. Hitch man has his life. Entonces ahí estamos diciendo, obviamente, en este caso, o distribuyendo, en este caso la vida, cada persona, cada hombre, cada individuo, tiene vida. Entonces ahí estamos hablando, aplicando en esta primera instancia con hitch. Utilizamos every, que se traduce cada, para referirnos a todos los miembros de un grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, en la traducción al español, el sentido de todos. Solo every puede ir con nombres singulares y no con nombres plurales. O every se utiliza solo con nombres, obviamente, que se encuentren en singular, o con sustantivos que se encuentren en singular, y no con nombres o sustantivos que se encuentren en plural. Por ejemplo, tenemos los siguientes, las siguientes oraciones. Every village has a church. Todos los pueblos tienen una iglesia. Every village has church. La siguiente, every man know it. Todos los hombres lo saben. Every man know it. O la siguiente, I go to the cinema every week. Voy al cine todas las semanas. Ahí están utilizando every. Every, obviamente, para referirnos a qué? Para referirnos a todos los miembros de un determinado grupo o todas las partes de algo. Adquiere, por tanto, la traducción al español en el sentido de todos. Solo every, cuando utilizamos every, obviamente es indispensable que vaya acompañado de un sustantivo que se encuentre solamente en singular. Por ejemplo, village, ya vemos que es singular. Men, singular, igual week, que semana, igual en singular. Entonces, en plural, no puede utilizarse con every. Ojo con esa aclaración. Tenemos el siguiente adjetivo eje, es hater, que significa o implica una elección entre dos personas o cosas. Puede tener varios significados, que no tienen un solo significado, dependiendo de la ubicación que se encuentre dentro de la oración. Por ejemplo, tenemos el primer, este ubicado primerito, hater, of the chair will do. Cualquiera de las sillas, cualquiera de las sillas servirá, dice. Entonces, puede haber dos, puede haber mucho. Entonces, ahí dice cualquiera de las dos, o cualquiera de las sillas servirá. La siguiente dice, con la misma, con hater mismo, ahora tenemos otra ubicación, está adelante de una preposición. Vamos a ver cómo cambia el significado. There were cars parked on hater's side of the street. Cada coche, o había coches aparcados en ambos lados de las calles. Entonces, había coches. Entonces, ahí tenemos la aplicación de hater. Entonces, aquí, ella determina otra determinación. En la primera oración, nosotros podemos ver, había, permitía escoger entre dos objetos, puede permitir escoger entre dos personas, pero acá ya está indicando que había en qué, en ambos, que había en dos sentidos. Había en dos sentidos, que autos aparcados, coches aparcados. Entonces, ahí tenemos la utilización de hater. También vamos a ver el siguiente ejemplo. I can't find hater pencil. No encuentro ninguno de los dos lápices. Obviamente, estamos escogiendo entre dos objetos. I can't find hater pencil. La siguiente dice, hater black or white. O blanco o negro. Hater está indicando la que escojan, prácticamente. Que pueden elegir entre dos objetos, entre dos cosas, en este caso, entre dos colores. Entre blanco o negro. Hater black or white. La siguiente dice, I don't like him or his friends hater. No me gusta él ni sus amigos tampoco. Entonces, ahora igual indicando sobre dos objetos, en este caso, sobre dos personas. Los amigos no me, no les gusta una persona y tampoco los amigos que le acompañan a esa persona. Entonces, estamos determinando a dos objetos, en este caso, a dos personas que se encuentran dentro de esas características. Vamos, habíamos visto hater. Ahora vamos a ver nether. También puede tener varios significados, al igual que hater. Nether book plays it me. No me gustó ninguno de los dos libros. Nether, obviamente, al utilizar nether, estamos indicando que hay dos objetos, en este caso, dos libros. Por eso dice, no me gustó ninguno de los dos libros. Nether book plays it me. La siguiente tenemos, I don't like it. Nether do. No me gusta a mí tampoco. Prácticamente es una oración coloquial. Entonces, dice, I don't like, la primera. I don't like it. No me gusta. Nether do. Y dice, a mí tampoco. Entonces, ahí estamos determinando. Le está dando la contestación. Ahí nosotros podemos utilizar nether para indicar que igual no está conforme, no está bien con la determinación. En este caso se puede sustituir por nor. I don't like it and nor do it. Con ambos se utiliza la estructura nether. ¿Cuál es la estructura? Nether, o puede ser nor, más un verbo auxiliar, o puede ser un verbo modal y más un sujeto. Esa es la fórmula para estructurar oraciones con nether. Entonces, ya sabemos, en primera instancia, que debe tener una oración para que utilice nether, debe tener las siguientes estructuras. Se puede utilizar nether, o se puede utilizar nor, cualquiera de los dos se puede utilizar. Más, o puede ser un verbo auxiliar, o también puede ser un verbo modal. Cualquiera de las dos formas. O también puede, y por último, puede sumarse a esto de ley. Para que tenga sentido la oración, tiene que tener un sujeto. Esas son las tres estructuras de una oración. En cuanto a los adjetivos e interrogativos, cuando hablamos de adjetivos e interrogativos, significa que estos desarrollan preguntas, se estructuran para desarrollar preguntas. Los adjetivos interrogativos son, están constituidos, básicamente están contenidos con las Q-questions, que nosotros ya veremos más adelante. cómo están constituidos con los Q-questions. En cuanto a los adjetivos interrogativos, los adjetivos interrogativos son what, que significa que, cual, son which, vamos a ver, son was, son who, y vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. En este caso what, que se traduce al español como qué o cuál utilizamos what cuando preguntamos por información específica sobre la que nosotros queremos conocer algo en particular. Por ejemplo, ustedes han visto cuando si alguien necesita saber su nombre, por ejemplo, dice what is your name? Le está diciendo cuál es tu nombre. Entonces le está preguntando directamente. O what time is it? ¿Qué hora es? Le está preguntando directamente, ¿no es cierto? Entonces en esta, tenemos aquí igual, tenemos ejemplos. La primera dice what time is it? Que habíamos visto, ¿qué hora es? La siguiente dice what is telephone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Le está preguntándole una determinación puntual. Eso con el adjetivo interrogativo. Vamos a ver el siguiente con which, que se traduce al español como cual. Usamos which en preguntas en las cuales hay dos o más posibles respuestas o alternativas. En la primera, con what, pregunta que la respuesta tenía que ser puntual. ¿Cómo te llamas? ¿Qué número tienes? ¿Cuál es tu dirección? ¿Qué miles de cosas te pueden utilizar con what? Acá en cambio con which, se usa este which en preguntas en las cuales existen o pueden existir dos o más posibles respuestas o alternativas de escoger. Por ejemplo, tenemos which route should I take? ¿Qué carrera debo tomar? ¿Perdón? ¿Qué carretera debo tomar? Obviamente debe haber dos o más opciones en las cuales debe tomar, ¿no es cierto? La siguiente dice do you know which one is your? ¿Sabes cuál es el tuyo? Obviamente, que se yo, cuál es tu auto, cuál es, que se yo, chaqueta, miles de cosas que pueden estar utilizando con esta determinación. Do you know which one is your? ¿Sabes cuál es el tuyo? Which hace referencia a uno o más elementos de un grupo limitado, mientras que what se utiliza cuando el grupo es más amplio, para preguntar por la naturaleza de una persona o cosas se utiliza usualmente what kind of o what sort of. Vamos a ver en los siguientes ejemplos. El primero, por ejemplo, what kind of books do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? Está preguntando, entonces igual hay varias opciones, puede ser uno o uno, pero por lo general van a ser dos o más las respuestas que ustedes obtengan a través de esta pregunta. What kind of books, en este caso, do you prefer? ¿Qué clase de libros prefieres? What sort of woman is she? ¿Qué clase de mujeres existen o qué clase de mujeres hay? Por ejemplo, pueden preguntar. El siguiente adjetivo interrogativo, was, que se traduce al español, de quién, se utiliza generalmente en preguntas sobre personas o cosas que guardan alguna posibilidad o asociación entre sí. Por ejemplo, tenemos was, how is that? ¿De quién es de esa casa? Entonces hay una relación con el dueño, ¿no es cierto? Es decir, con la persona que está usted conversando, dice was, how is that? ¿De quién es de esa casa? Y le pueden contestar su amigo, su compañero, is mine, es mía. Entonces ahí ya podemos indicar. Entonces hay una relación. Cuando se utiliza was, existe generalmente, generalmente tiene que haber una relación entre cosa o persona. Entonces, en este caso tenemos who, whose, how is that? Yo puedo decir, whose, qué sé yo, car is that? ¿De quién es de ese carro, por ejemplo? Entonces igual van a tener una respuesta. En el siguiente adjetivo interrogativo tenemos how much, que se traduce en español como cuánto, o how many, cuántos. How much se utiliza con sustantivos no contables. Y who many, con sustantivos contables. Entonces ya sabemos cuándo utilizar how much, que significa cuánto, y how many, que significa cuántos. Entonces, how much se utiliza con sustantivos no contables, con sustantivos que no se pueden contar. Y how many se utiliza con sustantivos contables, algo que va a ser de uno al infinito, van a ser muchos. Entonces dentro de esto vamos a ver los siguientes ejercicios, tenemos la siguiente. How much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? Ahí estamos determinando how much wine shall I buy? ¿Cuánto vino compro? How many bottles of wine shall I buy? ¿Cuántas botellas de vino compro? Entonces aquí es más específico, ya está indicando cuántas botellas, mientras arriba se divagaba un poco, que decía cuánto vino. Nosotros el vino, nosotros no podemos contar, no podemos calcular, porque igual es un líquido. Entonces mientras que si hablo de cuántas botellas, entonces ahí ya es un sustantivo contable. Entonces dice how many bottles, bottles, botellas, entonces automáticamente es un sustantivo, bottles es un sustantivo contable, son botellas. Entonces ahí estamos determinando. Adjetivos numerales o numéricos o numerales, son todos los números en general, tanto ordinales como cardinales, y vamos a los siguientes. Los adjetivos numéricos o numerales cuantifican al sustantivo de manera precisa. Podemos dividirlos básicamente en cardinales, one, two, three, four, five, six, seven, hasta el infinito. Ordinales, numbers, first, second, third, fourth, primero, segundo, tercero, cuarto. Fraccionarios, I, half, I, third, multiplicativos, double, triple, y así sucesivamente. Esos son los adjetivos numéricos. Todo lo que son números son adjetivos numéricos. En cuanto a los adjetivos cardinales en inglés, podemos expresar el número cero en varias formas. Por ejemplo, en primera instancia, nowt o nowt, usamos de forma genérica y en matemática. Nowt es cero o nowt es cero. También se lo puede decir zero. También utilizamos en matemática esa terminología, se usa normalmente para indicar la temperatura. Por ejemplo, five degrees below zero. Entonces ahí estamos indicando que obviamente son, existen cinco grados sobre cero. Entonces ahí estamos indicando. Obviamente en grados centígros y la temperatura. Ahí utilizamos zero. Y obviamente también en determinadas estructuras gramaticales. el o pronunciado como who se usa general, genéricamente y para indicar los números de teléfono, tarjetas de crédito, pasaportes, todo lo que sea nil, usado generalmente para indicar resultados de algunos encuentros deportivos como un fútbol y el rubik, por ejemplo, todo lo que sea deportes. En tenis, se dice below for cero. Ejemplo, Spain beat France to nil. España ganó a Francia dos a cero. Por ejemplo, ahí utilizamos el nil. Para indicar los resultados en deportes. Pero tratamos de resultados cuando tenemos que siguió dos a cero, cero a cero, también se lo puede utilizar, siempre se lo utiliza con nil. En cuanto a los adjetivos ordinales en inglés, se forman añadiendo, aquí vamos a ver algo que nosotros ya aprendimos en la numeración ordinal, aquí vamos a indicar cómo, una vez más, cómo se pone. Los ordinales se forman añadiendo el sufijo th al número, que es la forma más fácil, a excepción del tres, el primero, first, second y third. Los tres primeros números, first, second y third. El primero, el segundo y el tercero, esos van y son diferentes. Hay el resto, obviamente, simplemente, ¿qué es lo que se hace? Se pone el número y se agrega th y vamos a ver cómo se pone. Por ejemplo, el primero es el uno, la s y la t. First, tomamos las dos letras finales del nombre. First, st, tomamos este st y le ponemos el uno y la st. Eso significa primero. El segundo, second, tomamos nd y lo ponemos al lado del número. Dos, nd y estamos hablando de second. Para el tres es lo mismo, el tres y tomamos la r y la d. Tres, r, d. Esos son los tres primeros números que cambian. Del cuarto hasta el infinito, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y así hasta el infinito. ¿Qué es lo que tomamos? Simplemente esos números tienen al final una th, el momento de escribir, y simplemente ponemos el número. Cuatro th, cinco th y eso va a indicar cuarto, quinto, al seis th, séptimo th, perdón, el siete th, eso está indicando sexto, séptimo, el octavo, el ocho y th, el noveno, nueve th, y así sucesivamente. Eso es en cuanto a la escritura de los adjetivos ordinales, los que indican orden. Para expresar un número fraccionario, nombramos el numerador como número cardinal y el denominador como número ordinal, y ahí queda estructurado cuando hablamos de fracciones. Las fracciones matemáticas que son las peores, las que más odiamos dentro de matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos dos tercios del primero. El primero dice que se toma, de acuerdo a la estructura gramatical, el número fraccionario, el primero como número cardinal. Entonces simplemente el dos le cojo y le copio tal y como se escribe. Two. Y obviamente el tercero, que es el segundo número, el denominador como un número ordinal. Entonces el tres tiene que escribir como números ordinales. Entonces tenemos third. Third es dos. Entonces, two thirds. Esos son dos tercios. Un cuarto, el primero, ya saben, es el número cardinal. Utilizamos one. Y el segundo es un número ordinal. Four. One, four. A quarter, un cuarto, y así sucesivamente. Si queremos escribir un quinto, escribimos el uno, que es one. Y el quinto, ¿cómo se escribe? Fibs. Fibs, con TH al final. Entonces ahí estamos indicando un quinto. Y así sucesivamente pueden escribir. Ya saben, el primer número se escribe como cardinal y el segundo número como ordinal dentro de las tracciones en inglés. Los números multiplicativos, obviamente son one, only, uno, single, uno, solo, double, doble, triple, triple, cuadruple, quíntuple, quíntuple, six fold, seis veces o sextuplo, y así sucesivamente. En cuanto a los adjetivos posesivos, como su nombre lo indica, son los adjetivos que indican la propiedad de algo. Vamos a ver cuáles son. Los adjetivos posesivos se usan como su nombre lo indica para hablar de posición o pertenencia. Son my, you, his, her, its, o, you, y they. Prácticamente tienen la misma estructura o tienen la misma concordancia con los pronombres personales de los adjetivos posesivos. Simplemente cuando hablamos de adjetivos posesivos indican la posesión de algo. Siempre van a acompañar a un sustantivo lo que los diferencia de los pronombres posesivos. No deben confundirse, son similares, pero cada uno tiene una función específica. Los, de, en relación a los pronombres posesivos de los adjetivos posesivos. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, my bed is big. Mi cama es grande, dice my bed, estoy indicando mi cama, my bed. Your jacket is in the floor, tu chaquete es en el suelo, dice your jacket, estoy indicando tu chaquete. Hairdress is stunning, tu vestido es impresionante. His favorite doubles are driving and playing soccer. Sus pasatiempos favoritos son conducir y jugar fútbol. Vamos a ver las siguientes oraciones, dice we can't walk the dog is less in loss. No podemos pasear al perro, dice su correa, está perdida. La siguiente dice our teacher, nuestros profesores, our teachers are very busy. Nuestros profesores están muy ocupados. Your exam are corrected. Vuestros exámenes o nuestros exámenes están corregidos. Their names were writing in the board. Los nombres están escritos en una pizarra. Entonces, ahí estamos indicando la posición, la pertenencia de las diferentes actividades que vamos haciendo. Ojo con esta característica final. Y el un it's y el otro it's. El primer it's, en este caso los dos son homófonos. Prácticamente se escriben, o suenan iguales, pero se escriben diferentes y tienen sentido diferente, significado diferente. Mucha gente se confunde en estos dos. Pero nosotros podemos identificar el primer it's está unido todo una sola. El segundo it's está separado por un apóstrofe, ¿no es cierto? El primero it's y el segundo la is está separada por un apóstrofe. El primero es un adjetivo posesivo. El primer it's es un adjetivo posesivo, que significa su. Mientras que el segundo es la contracción del pronombre personal it y el verbo tu bien presente it. Perdón, es. Entonces, por lo tanto, es it is. La contracción de esos dos forma el it's con el apóstrofe. Mientras el it's que está sin el apóstrofe, ese es un adjetivo posesivo. Hay que tener en cuenta esa actividad. Como todos los adjetivos van delante de un sustantivo, por ejemplo, my bike, primerito está el adjetivo y luego está el, en este caso, el sustantivo. Bike, en este caso, bicicleta. Solo se usan en singular, por ejemplo, our friends like to drink tea. Nada de our friends. No existe el, este friends, este, esta pluralización, no puede ir cuando nosotros utilizamos los adjetivos posesivos. Entonces, dice, nada de eso. Solo se usan en singular. No pueden utilizarse en plural. Esa es una de las reglas gramaticales. Los adjetivos posesivos deben estar en concordancia con quien posee el objeto objeto y no con el objeto en sí. Mucho cuidado con la traducción de su en español. No sirve tanto para singular como también para plural. Como también puede utilizarse para masculino y también para femenino. Mientras que en inglés no. Por ejemplo, be is short, her father is tall. Entonces, ahí nosotros estamos, bea es baja, dice be is short. Y la siguiente dice, he, her father is tall. Entonces, su padre is an. En este caso, hablamos del padre de ella, por lo que el adjetivo posesivo debe ser femenino. Sería incorrecto, por lo tanto, decir his father, pues aunque father sea masculino, nos estamos refiriendo al objeto poseído, por be. Entonces, ahí se utiliza correctamente. Hay que tener muy en cuenta esa red ortográfica. Cuando usamos los adjetivos posesivos, cuando queremos decir que algo pertenece a alguien. Obviamente, cuando hablamos de adjetivos posesivos, determina la posición de un objeto. Por ejemplo, that is my car. Ese es mi coche. Our dog is brown. Nuestro perro es marrón. His boots are very old. Sus botas son muy viejas. Para referirnos también a personas cercanas a nosotros. My friends are funny. Mis amigos son graciosos. Obviamente, estoy indicando algo muy cercano. Her father is a pet. Su padre es veterinario. Ahí estamos determinando. Y finalmente, para hablar de las partes del cuerpo. De las partes del cuerpo humano. They wash their hair every day. Ellos se lavan el pelo todos los días. They wash their hair every day. O también, she paints her nails very often. Ellos se pintan las líneas a menudo. Esos son, en cuanto a las reglas y las características del uso de los adjetivos posesivos. Hemos visto también los adjetivos ordinales, los adjetivos cardinales. Hemos visto los diferentes, las formas en cuanto a los adjetivos distributivos. Vamos a continuar con el siguiente temario, que es un poquito ya más puntual. Vamos a ver qué nos corresponde en esta clase. Iniciamos con el contenido y vamos a ver la pluralización de los sustantivos en esta clase. Vamos a ver todo lo que son pluralización de sustantivos. Formar los plurales de los en inglés suele ser bien sencillo, pero hay algunas formas de sustantivos regulares que sólo se aprenden memorizándoles. A continuación, vamos a ver las diferentes reglas para formar el plural de sustantivos regulares e irregulares en inglés. Después de leer este artículo, van ustedes a ver qué tan fácil puede resultar pluralizar los sustantivos en inglés y van a tener un poco más de confianza en ustedes. La mayoría de los sustantivos, especialmente los regulares, ¿qué es lo que hacen? Simplemente se pluraliza añadiendole al final una S. Y vamos a ver los siguientes. Por ejemplo, regular plurals. Empezamos con la regla para formar el plural de los sustantivos regulares, es decir, los regular plurals. Plurales regulares, los plurales que acaban con S. La regla para la gran mayoría de los sustantivos en inglés, el plural se forma añadiendo simplemente una S al final. Y dentro de eso tenemos la siguiente infografía, tenemos la forma singular, tenemos la forma plural y el significado. Voy, por ejemplo. Voy significa niño. Como lo pluralizo, simplemente le agrego una S. Es un sustantivo un sustantivo regular, por lo tanto un plural regular. Y lo que hago, simplemente yo lo voy a añadir una S al final y digo boys. Y simplemente estoy diciendo niños. Girl, niña. Girls, niñas. Mother, madre. Mothers, madres. Cat, gato. Cats, gatos. Dog, perro. Dogs, perros. Tree, árbol. Trees, árboles. Cake, pastel. Cakes, pasteles. Ahí nosotros tenemos la pluralización. Estos son la pluralización regular. Los sustantivos regulares en inglés no admiten cambios. Entonces son los que permiten de cierta manera esta estructuración. Pero vamos a ver los plurales que acaban en S. No todos, no todos se pluralizan añadiendo una S, sino nosotros tenemos que tener en cuenta la letra final en relación de los sustantivos. ¿En qué letra termina? ¿O en qué letras termina? Por lo general las dos últimas letras o la última letra que en cuáles terminan y de acuerdo a eso se pluraliza. Así podemos ver que los plurales en relación a las reglas y la forma singular del sustantivo acaba con una consonante silivante, el plural se forma añadiendo ES. Las consonantes silivantes son aquellas que tienen un sonido de silbido o siseo, como CH, S, SH, SS, X y Z. Dicho de otra manera, todo sustantivo que acabe en SH, en S, CH, SS, X y Z, se añade al final una ES para formar su plural. Sería imposible pronunciar con una sola S, pues de estos sonidos sin introducir una vocal. Para recordar cuáles son las consonantes silivantes pueden usar una frase como SOY, SAIS, SHE, CASES, CHESSES o BOXES. Vamos a ver cómo se forman cada uno de ellos. SOY dice que besa cajas para queso, en este caso. ¿Qué incluye todas las consonantes silivantes? Mira los siguientes ejemplos en plural que acaban con ES. Vamos a ver ejemplos de cada uno de los sustantivos que acaban en S, con CH, en S, SH, SS, X y Z. El primero acaba en, la consonante acaba en CH de acuerdo a la regla ortográfica. Por ejemplo, CHURCH, CHURCH por sí sola es iglesia. ¿Qué dice? Todo sustantivo que termine en CH se agrega ES al final y se pluraliza? Entonces, CHURCH, iglesia, CHURCHES, iglesias. Vamos a ver el siguiente. Todo sustantivo que termina en S, por ejemplo, GAS, como tal, GAS, la traducción al inglés sigue siendo GAS. Yo quiero pluralizarle. Que simple, a este, a esta S termina en una S, simplemente le agrego ES al final para pluralizarle. Y le digo GASES. Y estoy hablando de GAS. GAS, uno solo, GASES plural. Los sustantivos que terminan en SH, por ejemplo, BRUCH, BRUCH, ES CEPILLO. Quiero decir en plural, simplemente le agrego S al final y digo BRUCHES, que son cepillos. Que terminan en S los sustantivos, por ejemplo, KISS, es un beso. KISS, doble S, beso. Entonces, aquí, ¿qué dice la red gráfica? Aumentamos ES al final. Y si yo quiero decir BESOS, yo digo KISSES. Está ahí estoy hablando de BESOS. Todos los sustantivos que acaban en X, por ejemplo, BOX. BOX es CAJA. Si yo quiero decir CAJAS, simplemente le agrego ES al final y le digo BOXES. Son CAJAS. Todo sustantivo que termina en Z, por ejemplo, KISS. KISS es prueba, es un examen, es una prueba. Para pluralizarle, en este caso, tengo que duplicar la Z. Cuando terminan en Z, tengo que duplicar la Z y ahí aumentar S al final. Entonces, de tal manera que quedan KISSES. KISSES, en cambio, son pruebas. Ojo que con este KISS, ambos tienen, son sinónimos, sinónimos, se escriben igual y se suenan igual, pero tienen significado diferente. El primer KISS significa beso, el segundo KISS significa prueba. Ojo con esta última palabra, con KISS. La Z final se duplica en la forma plural de la palabra KISS para poderle pluralizar. Cuando terminan en Z, hay que duplicar la Z para aumentarle S y cambiarle a plural. El plural de los sustantivos con una letra O, la regla. Para la mayoría de los sustantivos singulares que terminan en O, el plural se forma añadiendo una S. No obstante, hay unos sustantivos regulares que terminan en O, cuyos plurales se forman también añadiendo S al final. La forma plural de un sustantivo que termine con dos vocales siempre se pluralizará añadiendo una S al final. Los plurales con OES son una herencia del vocablo en inglés y no siguen a ninguna regla. Así que de ley tienen que ustedes, donde ustedes vean las reglas, van a tener que memorizarlo incluso para anglohablantes nativos. Puede ser un poco confuso también para los propios nativos. Veamos algunos ejemplos en relación a esto. Por ejemplo, zero, zero, ya habíamos visto que cero es un adjetivo numeral. Entonces, zero, entonces ya tenemos termina en O, que es lo que hacemos. En este caso, simplemente añadimos una S al final para indicar ceros. El primero zero, cero, ciros, ceros. Avocado es un aguacate. Simplemente le añado una S al final para pluralizar. Y le puedo decir avocados, estoy diciendo aguacates. Eco es un eco. Eco es, en este caso, a esa O le añadí S al final y se pluralizó. Giro, igual para pluralizar. Giro significa héroe. Quiero decir héroes. Simplemente le agrego al final ES y queda pluralizado. Mosquito sigue siendo en inglés mosquito. Si yo lo quiero transformar a plural, yo le digo a ese mosquito, le agrego al final ES. Diga mosquitos. Entonces, ahí estoy diciendo mosquitos en plural. Potato es patata, potatoes es patatas. Simplemente que dice al potato, simplemente le agregué, le agregué S al final y se acabado, se pluralizó. Tomato, tomate, igual que sucedió con potato, simplemente le agrego al final ES. Tomatoes y le está pluralizado, estoy hablando de tomate. So es un zoológico, por lo tanto, simplemente en este caso son accidentes gramaticales, son excepciones de regla, le agrego una S al final y digo zoológicos. SOS. Radio, sigue siendo en inglés radio. Si yo quiero decir radios, que es lo que hago, simplemente agrego una S al final y digo radios. Sigue siendo lo mismo, tanto para inglés como para el español. El plural de los sustantivos que acaban con la Y, con la Y que nosotros le conocemos normalmente. La regla, si la forma singular del sustantivo acaba con una consonante y la letra Y, el plural se forma quitando la Y y añadiendo IES. La I, la E y la S. IES. Se elimina la Y y se aumenta IES. Vamos a ver los detalles. Por ejemplo, aquí vemos la forma singular, la forma plural y el significado en español, la traducción. Por ejemplo, CHERRY, que es CERES, que dice la regla ortográfica que para pluralizarle, tengo que eliminar la Y y aumentar IES. CHERRIES son CERESES, por lo tanto, CHERRIES son CERESES. LADY es DAMA, yo quiero decir damas, simplemente elimino la Y y pongo IES. LADY, por lo tanto, son damas. SKY es CIELO, SKYES son cielos. Es lo que dice, eliminé la Y y aumenté IES para poder pluralizarlo. FLY es una mosca. FLYES son moscas. Entonces ahí tenemos, ¿qué es lo que hice? Eliminé la Y y aumenté IES al final. KITTY es un gatito, un cariño. Yo quiero decir gatitos. Eliminó la Y y aumentó IES al final. Y digo KITTYS. Ahí tenemos gatitos. Cuidado, esta regla no se aplica a las palabras que acaban con la vocal y la letra Y. Eso quiere decir que esta Y ha precedido de una vocal, no hay cómo pluralizarlo. Tampoco se aplica a los sustantivos propios. Por ejemplo, a los nombres de personas. Nosotros no podemos utilizar, no podemos pluralizar, que obviamente mantiene su forma original y su plural solo con la letra S. Por ejemplo, vamos a ver la forma singular y la forma plural. DAI está precedido la Y de una A, que es una vocal. Por lo tanto, no se puede aplicar cualquiera de las otras reglas y solo se pluraliza añadiendo una S al final. DAIS, DIAS. DAI, DIA, DAIS, DIAS. BOY, NIÑO, BOYS, NIÑOS. Esa Y está precedida de una vocal O. MARI, que en este caso es María. En la siguiente estoy diciendo Maris, son las Marías, y eso nosotros ya hemos de ver. Por ejemplo, nosotros hoy aquí en el Ecuador, mucho están utilizando este tipo de estructuras para determinar los locales, los otros, pues dicen de, qué sé yo, utilizan un nombre, pluralizar. Entonces ya más adelante nosotros vamos a ver qué es lo que sucede. Cuando nosotros pluralizamos un nombre, un sustantivo propio, en este caso un nombre, estamos indicando un grupo de la familia en general. Por ejemplo, cuando decimos, ahí viven los Pérez. Entonces yo estoy diciendo, no estoy hablando solo de Pérez, estoy hablando de los Pérez, estoy hablando de toda la familia Pérez. Ahí viven los Rodríguez. Entonces estoy hablando. Entonces eso se aplica en inglés cuando nosotros pluralizamos los nombres. Por ejemplo, tenemos aquí Kennedy y el plural Kennedy's. ¿Qué estoy diciendo? Los Kennedy's. Entonces dicen los Kennedy's house, por ejemplo, la casa de los Kennedy's. Entonces ahí utilizamos ese tipo de estructuras. Y eso ya nosotros hemos de ver, hemos de analizar un poco más adelante cómo se estructuran cada uno de ellos. ¿Cuándo se cambia la F por una V? Vamos a ver en la siguiente, en la siguiente pluralización. Hay muchos sustantivos en inglés que terminan en F, en doble F o en F, en la forma singular, cuya forma plural acaba eliminándole la F, la doble F o la C y se le coloca V. Este cambio refleja un cambio de pronunciación. Es difícil predecir cuáles son los sustantivos regulares que acaban con estos sonidos de la F y cuáles van a someterse a este cambio. Así que vamos a igual a tener que memorizar todos estos sustantivos. Veamos algunos sustantivos de uso frecuente en los que se ve este cambio y algunos en los que no ocurre. Fíjate en que las palabras que no demuestren este cambio forman el plural con el sufijo S. Vamos a ver en esa última parte. Forma singular, forma plural y significado. Por ejemplo, tenemos el knife, que es un cuchillo, knife, cuchillo. Simplemente, ¿qué es lo que hago? Simplemente elimino la F y la E y pongo V cuando quiero decir cuchillos. Y por lo tanto cambio igual la pronunciación. Dice knives. Knives son cuchillos. Knife es cuchillo. Half es la mitad. Habíamos visto how fast, por ejemplo, en los términos de las horas. ¿Qué es lo que hago para pluralizar? Elimino la F y pongo V. Halves es la mitad o mitades, en este caso es el plural. Hal, mitad, halves, mitades. Scarf, bufanda, scarves, bufandas. ¿Qué es lo que hice? Elimino la F y coloqué P. Leaf es una hoja. Leaves son hojas. ¿Qué es lo que hice? Elimino la F y coloqué P. Leaves, hojas. Life es vida. Leaves, subvidas. ¿Qué es lo que hice? Elimine la F y la E y aumente B al final para pluralizar. Wife es esposa. Weaves son esposas. ¿Qué es lo que hice? Elimine la F y la E y puse B. Weaves. Entonces ya le pluralicé esposa. Staff con doble F es un pentagrama. Staves son pentagramas. ¿Qué es lo que hice? Elimine la F y F y automáticamente le incorporé P es en vez de la EF, que hay que crear staves, que son pentagramas. Estas palabras terminadas en EF son bastante escasas, pero igual son necesarias. Siempre nos vamos a ocupar dentro del idioma inglés. Tenemos otras actividades También por ejemplo chef Termina en F Chefs, ¿qué es lo que hice? Simplemente añadí una S al final Son excepciones de regla Digo chefs Prof es prueba Profs son pruebas Simplemente ¿qué es lo que hice? Añadí una S al final Save Es igual caja En este caso es una caja de riego Ojo, box Son las cajas de cartón Las cajas cúbicas cuadradas En cambio este save Es una caja, se refiere a la caja De riego A los canales de riego Save es una caja, safes Son cajas Cliffs son alcantarillados Clips Son alcantarillados Y así seguidamente va a haber una serie de actividades Las palabras La palabra staff posee varios significados En inglés, la forma plural Solo se aplica a las excepciones pentagrama y vacu Solo ahí se aplica con save Con staff Ojo con eso Regular plurals Los regular plurals Los plurales regulares Ahora vamos a considerar cuáles son los irregular plurals O los plurales regulares Ten en cuenta que los plurales irregulares en inglés no siguen las reglas normales Y deben memorizarse individualmente Por suerte Los irregulares plurals son relativamente pocos Los plurales invariables Vamos a ver la siguiente actividad En cuanto a la regla Hay algunos sustantivos singulares Cuyas formas plurales son iguales a las formas singular La mayoría de los sustantivos en esta categoría son animales Pero también hay varias otras palabras Vamos a ver algunos de estos de tiempo Son excepciones de regla Como se los utiliza Estos sustantivos regulares Tienen su forma Estos tienen su forma Mantienen su forma tanto en el singular como en el plural Por ejemplo, oveja Sheep Y para el plural también Sheep Es igualito Tanto para el singular como para el plural Es la misma cosa Sheep Sheep Deer Ciervo Deer Para el plural No hay cambio Salmón El pescado salmón Igual para el plural Igual sigue siendo salmón Icraft Es aeronave Icraft Sigue siendo aeronaves Sigue siendo tanto para el de la misma forma Tanto para el singular como para el plural Stone Una mitad de masa usada en el Reino Unido La mitad de la masa La mitad de algo Stone Igual en plural Sigue siendo la misma Siempre hay que tener atención No se debe confundir los plurales invariables Con los sustantivos incontables Como water O fruit Esas son cosas diferentes Hay que tener un poco de cuidado Muchas veces se suele confundir con estas actividades Los plurales invariables corresponden a sustantivos contables Para más información deben leer también los artículos Que habíamos visto anteriormente en las clases Anteriores sobre los sustantivos incontables Los plurales en que el sonido vocal se cambia Los plurales en que el sonido vocal se cambia Son irregulares y difíciles de predecir No queda otra alternativa Que tenemos que estudiarlos Revisarlos y memorizarlos A continuación vamos a ver una lista En cuanto a las categorías del uso más frecuente Aunque este grupo es muy pequeño Incluye algunas de las palabras más usadas Dentro del idioma inglés Y vamos a ver las siguientes Tenemos igual la forma singular La forma plural Y el significado Por ejemplo Man es hombre Men son hombres Woman es mujer Women son mujeres Tooth es diente Y esto ya hemos visto en The Parts of the Human Body Tooth es diente Teeth son dientes Foot es pie Feet son pies Ghost es ganso Ghostes son gansos Los es piojo Lis son piojos Mouse es ratón Mis son ratones Por ahí ya tenemos En cuanto a esta categoría Cómo se va formando cada uno de ellos En cuanto a los plurales con sonidos Que cambien Igual hay que tener un poco de cuidado No todos los sustantivos que terminan en house O incluyen la vocal doble o Se pluralizan de esta manera Cualquier sustantivo no incluido en esta lista Se pluraliza De forma regular Por ejemplo House es casa Houses son casas Que es lo que hice Simplemente aumenté una S al final Houses Boot son bota En este caso es una bota Boots son botas Ahí tenemos esta estructura Y por último tenemos otros plurales Irregulares Las formas plurales de estos sustantivos son irregulares Es necesario memorizarlas Por ejemplo Ox es buey Oxen son bueyes Child es niño Children son niños Person son personas People son personas Die son dado Es un dado Dice son dados Cuando hablamos de los dados de juego Penny es penique Penses son peniques Eso en cuanto a otro tipo de sustantivos más Que se puede incorporar El uso de la forma plural y regular Penses Se limita a los peniques británicos Y no se usa en referencia A los centavos norteamericanos Teniendo en cuenta que hay dos cosas Igual que en el español El español español propio mismo De la península ibérica Del propio que se habla Que ya no dicen zapato Que ya no dicen zapato También no sucede En cuanto al inglés británico El inglés británico es el puro Mientras que el inglés norteamericano Ya tiene sus modificaciones Tiene sus variaciones Propias de latinismo Entonces son diferentes El inglés británico es más puro Mientras que el inglés norteamericano Es un poco más común Esas son las diferencias entre los dos Obviamente que hay diferentes cambios Hay diferentes estructuras que cambian De acuerdo a las necesidades De acuerdo a las estructuras Siempre van a cambiar Entonces siempre hay que tener muy en cuenta De esta manera señores y señores Damos por finalizado la presente clase Y ya saben ustedes Que tienen que hacer en relación A las explicaciones Y obviamente al documento El que van a ir acompañados En relación a los A los homeboys A los deberes Que ustedes tienen Para la presente week Para la sede presente semana Así que les deseo mucha suerte Y que les vaya súper bien Y nos estaremos viendo Y este sábado que viene En nuestra aula normal Señores y señores Un excelente tal ¡Gracias! ¡Gracias!